¿Qué onda banda? Pues el día de hoy vamos a darle a los go-karts. Este va a ser mi carro el día de hoy, así que vamos a darle. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estamos en Volta Racing. Es un lugar donde podemos encontrar a los mejores go-karts eléctricos aquí en Guadalajara. Nos invitaron para dar unas vueltas y probar los carritos, así que esto va a estar bien loquísimo. Chequen nada más. Y bueno, ahorita nos van a explicar cómo está la onda con los carros. Pero pueden correr en promedio de 30 a 60 kilómetros más o menos. Un promedio de 50 y algo de kilómetros por hora. Entonces, para ser eléctricos, sí están bastante rápidos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser llegar y registrarnos. Tienen que llegar y escoger aquí, crear una cuenta nueva, se registran. Y después de eso, pues ya les van a asignar su carro. Y bueno, estoy aquí con mi amigo Gerardo y él nos va a explicar más o menos cómo es que funcionan estos carros y que los hace únicos de cierta manera. ¿Qué tal chicos? Pues buenas tardes. Son carros que tienen velocidad variable, se gobiernan de manera remota, son eléctricos, son automáticos. Y pues ahorita vamos a correr una velocidad de 35 kilómetros por hora. Van a correr cuatro personas y esperamos que la carrera sea un éxito. Pues vamos a darle. Pues bueno, aquí Gerardo nos va a explicar más o menos cómo está la onda con las banderitas porque cada bandera tiene su propio significado. Entonces, pues empecemos por la verde. Vale, la bandera verde quiere decir inicio de carrera o reinicio de la misma. En ocasiones tenemos que parar la carrera para tener incidencias. Entonces, esta bandera sirve para darle inicio y cuando vamos a atacarla de nuevo. La varilla es de precaución. En vueltas tenemos, pues vueltas muy exigentes. Entonces, esta la vamos a ver en vueltas que la velocidad necesitamos reducirla para poder librarla porque alguien se atoró, se quiere echar de reversa y si seguimos podemos impactar. La bandera roja es alto total. Ahí es cuando llegamos a tener las incidencias. Es muy importante que sepan que cuando está la bandera roja en activo nadie se puede levantar de los cartes y hacer otra cosa más que esperar porque es por su seguridad, chicos. No pueden traer nada en las bolsas que se les pueda caer porque pues al generar vibración durante la carrera nosotros no la podemos parar para recuperar los objetos. Entonces, mejor de preferencia usar los bloques, chicos. Bandera azul, bandera de rebase. Quiere decir que vamos muy lento, el corredor que viene atrás es más veloz. Entonces, tenemos que dejarnos rebasar. Nos hacemos hacia el lado derecho para que nos rebasen por la izquierda intentando evitar rebasar en curvas. Bandera negra es bandera de sanción. Quiere decir que vamos haciendo alguna actitud que no va. Entonces, la primera sanción, 10 segundos se reduce la velocidad. La segunda, 15 segundos. Se sanciona por rozar barreras, pilotos o hacer caso visual a las banderas. Si tienen un choque contra pilotos o contra barreras, es expulsión directa. La última es bandera cuadros y dependiendo de dónde nos toque la vuelta quiere decir que la carrera terminó. Es momento de pasar rápido y siempre siguiendo la indicación de los marches es por su seguridad. Listo, banda. Llegó el momento de darle. Esto va a estar loco. Invito a mis amigos para que vinieran a darle conmigo. Así que... Va a ser una carrera bastante reñida. La verdad es que no soy muy bueno manejando, pero voy a dar mi mejor esfuerzo. Vamos a darle banda. Vamos a darle banda. No. oooh ahahahahahahaha sorry oooh 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 ¡Woooh! ¡Buena la mano! ¡Woooh! ¡Gracias! ¡Ya banda! Esta vuelta está chida, eh. Definitivamente una de las que me cuesta más trabajo es esta de acá. Es esta parte. Ahí está Gerardo con la bandera. Y aquí es donde casi todos chocan. ¡Vamos por la tercera vuelta, carnales! ¡Wow! ¡Vierga! ¡Oh! Ya salimos aquí a la recta, carnales. Aquí hay una curva que me gusta mucho, que está un poco difícil, pero... Eso está de aquí, carnales. ¡Wow! ¡Yeah! Estamos adentro otra vez. ¡Wow! ¡Wow! Carnales, tienen que venir aquí porque está bien divertido. ¡Wow! ¡Wow! Va a salir de la rutina, está bastante chido. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Vamos con todo, banda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aww! ¡Ja, ja, ja! Acabamos de chocar aquí. ¡Aww! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! El Main me viene pisando los talones. yeah oh 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Yoohoo! ¡Ready, bitch! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Woo! Listo bata, se acabó la vuelta. Ahorita vamos a ver en qué lugares quedaron todos los demás. ¡Misión cumplida! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué chocaste? Porque no ubiqué el freno y no vi la bandera de que tenías que parar por la curva. Sí, es que a veces uno escucha para lo que son las banderas, pero realmente ya cuando estás corriendo de repente dices, ¡qué verga! ¿Para qué era eso, no? Y bueno, Gera acá nos va a explicar qué pasa cuando chocas, porque tienen que tener en cuenta eso. Si ustedes chocan aquí, pues es descalificación y van a tener que dejar la carrera, ¿no? Sí, es una parte importante que manejamos en vuelta, la más importante es el tema de la seguridad. Entonces, cuando un piloto tiene un impacto, tiene que salir, atendemos primero que el piloto esté bien, que se encuentre en buenas condiciones, sino para brindar la atención médica, la atención de primeros auxilios, y ya después nos acompañan fuera de la carrera, es importante que vean esa parte, porque de repente nos confiamos mucho en darnos cuenta que tenemos de frente una pista muy exigente, de la intención de divertirnos, ¿no? Entonces, seguir las indicaciones de seguridad para que se llevesen al máximo. Pues aquí vamos a preguntarle cómo se la pasaron ustedes, ¿qué tal la carrera? 45 segundos. ¿En qué lugar quedaste? Primero. ¿En primer lugar? Ahí dice. Yo en segundo. Yo en tercero. Este güey quedó en tercero, ¿cómo te la pasaste? Chido. ¿Sí te gustaron? ¿Vas a volver? Estuvo chévere. Pues listo banda, nos la pasamos bastante chido el día de hoy, gracias aquí a Gerardo por la oportunidad, y por la experiencia de correr sus carros, la neta están bastante chidos. Y bueno, nos va a explicar él también que tiene algunas ofertas entre semana. ¿Cuál es? Un precio normal en vuelta es la carrera, cuesta 300 pesos. De 2 a 9 carreras, 250 pesos. 300 pesos, 200 pesos más de 10. Y entre semana tenemos promoción de lunes bodín, cuesta 200 pesos la primera carrera. Y el jueves de estudiantes, esa carrera cuesta 150 la primera. Tenemos también algunas cuestiones como para chicas que llegan a estamparse y pues les da como un poquito miedo. Tenemos una academia con Samira Rachet, que es una piloto profesional. Ok. Entonces ella imparta aquí los sábados clases a las chicas para tener seguridad al volante. Sí, pues para que no les de miedo, échense una vuelta. Hay promos bastante chidas. Igual abajo va a estar los enlaces, las descripciones para que ustedes simplemente se echen una vuelta acá. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Les queremos mostrar este pequeño reconocimiento a las cuantas carreras. ¿Cuál es la carrera? Pues ese cuando ganas los torneos. Tenemos todos los sábados, fin de mes, la gran carrera estelar. Y pues cuando los pilotos logran hacer podium en tres ocasiones seguidas, pues se les regala este. Se ganan esta chulada. Así que ya saben, vengan a vuelta. Está bastante chido este lugar. Se la van a pasar chido. Hay snacks, hay un poco de todo. Y sobre todo una pista que no van a encontrar en ningún otro lugar. Así que al igual que los karts, están bastante chidos y también no los van a encontrar en otro lugar. Exacto, son karts únicos que pues en Guadalajara la ventaja. Ahorita conectaban la gasolina, pues son eléctricos completamente. Entonces, aquí aunque llueva, trueno relampaguee, pues... Cuidamos el medio ambiente y nos divertimos. Así que nos vemos pronto. Yo soy Sergio, esto es Boom Riders. Gracias Gerardo. Hasta luego, a ustedes. Listo banda, ya se acabó la sesión de Go Karts. Vámonos de regreso. Vámonos de regreso. Vamos a hacer algunos truquitos de BMX. ¿Por qué no? Estuvo chida la experiencia. Como les dije, deberían venir. Es una de las mejores pistas de Go Karts aquí de Guadalajara. Entonces, vale mucho la pena. Cáiganla a divertirse, cabrones. Porque se la van a pasar chido. Hasta el poli es buena onda, mira. Listo, carnal. Nos vemos. Pues banda, ya que estamos metidos en el tema de los carros, chequen el Jeep de mi amigo. Está bastante chido. Ahí tiene un sticker de... Estoy presumiendo tu Jeep, wey. Va a salir en el video. Está chido, eh. Está madre, wey. ¿Cuánto tiempo te costó customizarlo? Unos dos años. Dos años de trabajo, pero valió la pena. Vas, mate. Tú eres el chido acomodando. Boom, bitch.